¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta. Bueno, Luis Fernando, yo quisiera empezar, digamos, por preguntarte sobre cuál es el plus que tiene el Centro Comercial Fansur frente al resto de los centros comerciales que están en Armenia. Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja competitiva respecto a los demás centros comerciales y es respecto a nuestras salas de cine. Nosotros contamos con seis salas de cine de Royal Films en el Mall de Comidas, en el piso 3, los cuales por estrategia misma de la administración o de la gerencia de Royal Films, pues se generaron unos precios más económicos que en los demás cines de acá de la ciudad de Armenia. Incluso un poco más económicos que las otras salas de cine que hay acá en el centro. Y ese ha sido como un plus, como lo dices tú, para nosotros y para el centro comercial. Igual sabemos que las seis salas de cine en este momento es como el almacén o más bien la empresa que más personas jala hacia el centro comercial. Igual es muy bueno pues para nosotros y nos sentimos muy satisfechos en anunciar que llega un supermercado, llega ya por fin el supermercado que tanto la gente había estado esperando para el centro comercial, llega un D1 al primer piso, va a ser un supermercado que va a estar en un área de 380 metros cuadrados. D1 también se ha identificado por ser algo económico, entonces en ese orden de ideas también, por ejemplo lo que decías de la sala de cine y ahora del supermercado, pues eso hace que la gente entienda que es un centro comercial, pues para todos un centro comercial que permite que accedamos a las cosas de una forma más fácil, más económica. Sí, mira, y mira que en ese sentido estamos buscando atraer almacenes que tengan outlet, entonces estas marcas ya estamos empezando a hacer los acercamientos con ellos para que nos visiten, para que conozcan los espacios, para que conozcan los locales comerciales, el centro comercial tiene tres pisos comerciales, uno de ellos es el mall de comidas, tiene dos pisos de parqueo, dos rampas de parqueadero, ascensores, escaleras eléctricas, todo el tema de vigilancia privada, cámaras de seguridad, estamos frente al Estadio Centenario en una ubicación privilegiada en el sur de la ciudad, entonces pues la invitación muy especial para todos los quindianos, las personas y los habitantes de Armenia que de pronto aún no conozcan el centro comercial, pues para que vayan, para que vayan, para que nos visiten y bueno, y que conozcan también, de pronto también nos están escuchando comerciantes, emprendedores, pueden ir y aprovechar en este momento porque tenemos precios de locales bastante económicos. Por ejemplo, podríamos profundizar un poquito ahí sobre los outlets, porque pues es muy interesante esto, ya que muchas veces para conseguir algunas marcas y esto a veces nos tenemos que desplazar a otros lugares para adquirirlo de forma económica. Sí, mira, precisamente por eso, y ya que tú hablabas del tema de la economía y lo mencionaba yo en otra entrevista, pues a todos nos gusta la economía y nos gusta bueno, bonito y barato también, entonces pienso que, pensamos que por ejemplo el tema del supermercado, el de uno, de uno tiene muy buenos productos, tiene muy buenas... Sí, y tiene hartas referencias, entonces pues puede encontrar uno y llegar a uno a mercar a donde uno. En este momento nuestras salas de cine y la idea es precisamente eso, que los almacenes que empiecen a llegar o bueno, aunque pues van llegando comerciantes, pero queremos atraer a atraer esas marcas. Tenemos el espacio, tenemos la infraestructura y bueno, y tenemos muchas ganas de seguir trabajando. Qué chévere. Bueno, otra cosa es que ustedes han hecho una serie de eventos también, claro, para convocar a las personas, que las familias estén allí compartiendo en este lugar que es tan ameno. Sí. Entonces, quisiera que nos contara y que invitara también a nuestro público a visitarlos, por ejemplo, mañana que va a haber un festival gastronómico. Sí, claro. Bueno, cuéntenos un poquito qué va a haber. Bueno, el Centro Comercial Sansur tiene una agenda de actividades permanente y unas actividades que ha venido realizando en los últimos años, como por ejemplo, tenemos el primer domingo de cada mes el Karaoke Sansur, en el cual pues hemos descubierto nuevos talentos, hay personas que van cada mes a cantar, se divierten, es un plan familiar. Por ejemplo, el departamento del Quindío tiene muchísimo talento para mostrar. Muchísimo talento. Nosotros tenemos un concurso que se llama Talentos Sansur y es un concurso que se hace en el mes de abril, en el mes de los niños, precisamente para niños entre 7 y 14 años. ¿Y es de todo? ¿Baile? ¿Canto? ¿O qué es lo que muestran allí? Canto. En esta ocasión se hizo de canto. Estamos pensando de pronto en ampliar el rango para otras expresiones artísticas. Sin embargo, lo que queremos mencionar y destacar es que descubrimos talentos infantiles impresionantes. Incluso estuvieron directores de festivales de música infantil como el Turpial Cafetero y el Cuyabrito de Oro. Estuvieron mirando, estuvieron haciéndoles la invitación también. Entonces es importante para nosotros generar este tipo de espacios, no solo comerciales, sino culturales. Ya es como de responsabilidad social. Por ejemplo, respecto de responsabilidad social, ¿cómo ha aportado el Centro Comercial a la ciudadanía? Bueno, mira que el Centro Comercial hizo una obra de infraestructura bastante importante y fue un puente que hicimos al lado del Centro Comercial que comunica la Avenida del Edén con Pinares. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, esa obra que es bastante importante. Básicamente, pues, hacemos el tema de los niños. Lo de la cultura, fortalecer. Exactamente, para los niños. Se nos inscriben, por ejemplo, ahora para la fiesta de los niños y de los disfraces, niños de una escuela que hay cercana. Entonces, bueno, por este lado tenemos... Y también hace tejido social. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, una exposición fotográfica en este momento del 4 al 14 de octubre, donde participaron fotógrafos tanto profesionales como aficionados. Y nuestra feria gastronómica, totalmente invitados, mañana y el domingo, 5 y 6 de octubre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, donde van a encontrar, pues, toda la oferta gastronómica. Tenemos comida típica colombiana, comida mexicana, pizzería, tenemos helados, ensaladas de frutas, anduis cubano. Llegan personas con productos preparados, con el de abeja encurtidos. Bueno, vamos a tener una oferta bastante amplia, con desfile de modas y con la presentación de Danover, el arriero del café, y su amigo Pesadilla, en una tarde de Trova y Humor. Y también van a ser algunas rifas también, para que la gente se motive. Vamos a rifar entradas a cine, vamos a rifar 300 mil pesos en efectivo, los cuales son por compras iguales o mayores a 20 mil pesos, que pueden ser facturas acumulables. Bueno, por favor, un último mensaje para nuestro público, para ir concluyendo. Claro que sí, no, una invitación muy especial para todos los televidentes de CNC, para que nos visiten frente al Estadio Centenario, Centro Comercial Sansur. Nos pueden visitar en redes sociales como Centro Comercial Sansur, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y enterarse de todas las actividades y los concursos que tenemos para todos. Luis Fernando, nos sentimos infinitamente agradecidos de que hayas estado acá con nosotros en CNC, y también por la invitación. No, a ustedes muchas gracias, muy amables. A ustedes también por acompañarnos en esta emisión y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.